Hace unos momentos a través de sus redes sociales se dio a conocer un nuevo comunicado para brindar nueva información acerca del estado de salud del intérprete Vicente Fernández. El cantante ha estado hospitalizado desde hace más de dos meses. En este nuevo comunicado se dio a conocer un nuevo parte médico y tristemente no hay buenas noticias. El personal médico que está a cargo de Vicente Fernández en esta ocasión quiso hacer hincapié en que su recuperación tristemente será muy pero muy lenta. Ahora comunicaron que no hay nuevos avances. Vicente Fernández aún se encuentra bajo vigilancia estricta en el área de terapia intensiva. Lo bueno es que su estado de salud continúa estable. En este comunicado de prensa la familia y el equipo médico de Vicente Fernández mencionaron lo siguiente. El proceso de su enfermedad requiere de un programa de rehabilitación física especial que incluye terapia de la deglución, terapia física y pulmonar. Su condición neurológica superior es íntegra, interactuando con el personal médico y su familia. Su condición cardiovascular sin alteraciones. Derivado de su enfermedad, aún dependiente de apoyo a la respiración, ha presentado inflamación de vías respiratorias por proceso ventilatorio prolongado. Cabe señalar que su proceso de recuperación derivado del daño a sus nervios periféricos es muy pero muy lento. Recordemos que el conocido charro de México tuvo que ingresar al hospital debido a una fuerte y delicada caída que tuvo en su rancho Los Tres Potrillos. Esto estaba sucediendo a inicios del mes de agosto. Después de que se publicara esta información, se dio a conocer de manera extraoficial que al parecer Doña Cuquita, esposa de Vicente Fernández, ya pidió que lo desconectaran. María del Refugio abarca Villaseñor, a quien mejor conocemos como Doña Cuquita, también tuvo que estar en el hospital hace algunas semanas, tras complicaciones de una hernia en el vientre. Afortunadamente, ella obtuvo el alta médica muy rápido. Fue en el programa Radio Fórmula de Flor Rubio que se dio a conocer que el comunicado que publicaron en la cuenta oficial de Vicente casi casi lo hicieron a fuerzas, porque empezó a surgir el rumor de que Doña Cuquita ya no tiene esperanzas de que su marido mejore. Para el programa Radio Fórmula, el periodista Gabriel Cuevas dio a conocer que la señora Cuquita ya le pidió al personal médico que desconecten de todo a su ya pueda descansar. Según lo que comentó este reportero, él platicó con una persona que tiene un hermano que es médico dentro del hospital, donde están atendiendo a Vicente Fernández. Con sus propias palabras, este periodista mencionó. Es muy fuerte lo que voy a decir, pero es lo que a mí me contaron, que entre los doctores ya nada más esperan que Don Vicente Fernández ya parta de este mundo, porque dicen que le cuesta respirar, que va en retroceso. Vale la pena mencionar que este reporte no se dio de manera oficial. De hecho, la familia Fernández no ha salido a aclarar esta noticia. Aún así, cuando varios fanáticos del cantante se enteraron de esta versión, dijeron que tal vez era lo mejor para Vicente Fernández. Incluso varios medios de comunicación han asegurado que Vicente, en ocasiones ya ni siquiera puede mover ni un solo dedo. Esto a pesar de que en el parte médico que publicaron en su cuenta de Instagram, diga lo contrario. Ojalá que Don Vicente Fernández en estos días logre mejorar y pronto pueda salir del hospital. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.